El corto nos metemos y hay tres cajas adentro de la enfermedad. ¡Prepárense! ¡Faltamos el 5! Es aviento seguido sin apagar esta arma. No apuntas a donde no escuchas. Sobrevive y mantén a tu pelotón en la pelea. Marca un punto de defensa para tu pelotón, tú lo que harás. Enemigo entrando en el área. Entro en el equipo, ¿no? Bueno. Ahí arriba. Está roto. Enemigo destruido. Usa tu mapa para cazar al resto. Ah, no. Viene por acá. Hay posibles amenazas por aquí. Están adelante de la tienda. ¡Mina de racismo desplegada! Encontré blindaje corporal aquí. Están aquí delante de nosotros. Sí, vale. Sí muerto. Sí muerto. Ya tienes tus armas, o...? Vamos, ya. Vamos ya, donde? Arre. Arre. Arre, donde? Una Son dosis, son dosis Están uno adentro Muy bonito, disparó otro con zanco ¿Dónde viene? Claro Cuidado, el área es peligrosa ¿Dónde va a venir el patano? Oh man Jamás hay que escucharlo ¿Nos vamos o tu día? ¿Ya estoy listo? Yo estoy listo wey Ahora nomás vete agarrando cobertura ¿Vamos a la tienda por un JV o...? Compré, ajá, compré JV Vamos pues Aquí está, aquí está la tienda Oh, ok No la mire Toma, no me Ya saben que estamos aquí ¿Hay dinero? ¿Compré un ataque no? A ver si puedes Por tanto No Dale, dale, dale Dale, dale, dale Vamo, vamo Oiga, son bomba, cubre Cubre Cubre, cubre ¡La verga! No, 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 no El equipo está en la zona segura Viene escuchándonos Arre, arre Yo veo por acá, yo veo por aquí Ahí está Buena baja, el resto del pelotón está marcado en tu mapa Acá sale Arre Acá está atrás Ahí me bajó wey Vamos a ir a la tumba Acuérdate, acuérdate Ya me reanimé, estoy bien Acuérdate, voy a rezar Acuérdate, voy a rezar Ya viene una entrega de armamento Quedan 25 enemigos activos A matarlos a todos ¿Dónde te veo? Ahí arriba ¿Quieres ir al lado de arriba o por ahí? UAB enemigo arriba UAB enemigo activo 100 man Fuentes placas wey Thank you Tengo precisión, si tomas alguien de lejos me dices Que bueno Vamos de regreso por el lobby Arre Quebrantamos la red enemiga Localicemos sus puestos de enlace Y descarguemos su información Antes de que nos deje fuera ¡Lanzando granada de humo! Arre ¿Para donde? Hay que ir agarrando zona wey Aquí cayó alguien ¿Para donde? ¡Vamos! 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 No lo bajé Enemigos destruidos Usa tu mapa para cazar al resto Aquí están los amigos No tengo balas ¡Vamos! Me voy agarré balas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aca! No más que no tengo placas ¿Dónde está placas wey? ¡Ya! ¡Dónde! ¿Dónde? ¿Lo quedas? Vale del auto el puto wey Es de mas... De mas que la... De mas que la de sombrero wey Quien está El puto me esquivó más de mal ¡Ahora sí! El pelotón enemigo te está rastreando. Evade y sobrevive. Vamos por la... por UAV wey. Si man, pero de este lado. Si, contrazo. Acá caga, adelante. Ahí viene el gas. Tengo una bengala, wey. Por si me matan, la agarra. No había aliado el continente aéreo. Hay que irnos... nos metemos por el bunker, wey. A la zona segura ahora. Para el bunker. Si, man. Presioné. ¿Manda? Dale, dale. Por aquí. Yo te sigo, yo te sigo, wey. Tengo otro UAV, wey. Por si lo enmosca. Si, man, aguanta. Si escuchamos muchos pasos ahorita, wey. Si, man. Ocupo feria, nada más para comprar otro, wey. Bueno, pa' que está más. No compro otro. ¿Está más? Yo traigo ataque, pa' con eso. Te lo agradezco. El bunker, no? Si, man. Ya la abrieron. Bueno, ya. Cúbreme, eh. Drone Bomba, desplegado. ¿Tenemos o no? Sí, man. Ahí está, aquí está. El enemigo reaseguró su red. Fallamos esto. ¿Anda? No, ahí está, no se ve nadie aquí. No se ve nadie. No. No. Aquí en el bunker no hay nadie, wey. Vamos, porque viene la zona, wey. Bueno, no, no es cierto. Olvidó, se quedó parada. Ahí está. Tengo dos GAB, wey. Nomás si cuando tiro uno, wey. Sí, man. Ahorita, en cuanto cierre esta zona, wey. Que se acomode el otro círculo, el siguiente. Está cerca de nosotros, eh. Está cerca de nosotros, ya. Tengo un tres hayas, wey. Lo tiro. Sí, man. Quítate, quedate. Vamos. Vamos por buen camino. ¡Ahora, idiota! Ay, que viene a otro. Uy, este está pucadísimo, wey. Está pucadísimo, wey. Va corriendo, va corriendo. Está pucadísimo, wey. El enemigo se perdió la pista. Estás a salvo. Lo tumbaste Ya, él lo tumbaste Ahí avienta el otro JV porque estás fuera de zona Necesito reconocimiento en lo alto Muy bueno Acá hay una Voy a caer acá por mis cosas Allí una auto reanimación Déjame voy por otro Voy para allá No te aplacas Voy contigo Aquí va la Dejaré munición por aquí Tenemos una caja de munición aquí Ocupaste un JV También tú Me parece que la vamos a ganar Dale para abajo Para guardarlo Ponte el JV de Toma Ya traigo Sabes que no traigo máscara Marqué una Pero ya se fue No hay pedo Y este puto no trae Toma, te doy un inforio Se desactivó el resurgimiento Aquí se acaba todo Aquí se acaba todo Aquí se acaba todo Aquí se acaba todo Una morrita no hay pedo Ahí arriba uno Un posible enemigo aquí Un vato Sí Hay que retar por acá Por los camiones, Kale Tiramos baby o no No, me apunta, me apunta Kale Vamos adentro, vamos adentro Uy, le pegué la termita Se murió Vamos adentro, vamos adentro Se mancha, se mancha Estoy contigo Tírate, tírate el otro Ataque de mortero hostil cerca de ti UAV aliado en línea Tira Ahí arriba de nosotros Regresando a la base UAV hostil en el área ¿Te aumentaste ataque? No ¿Dónde estás? Del lado Espérame El gas se está aproximando Aquí arriba Ahí me bajaron, wey Ahí me mataron Avanza y reasegúrala No, corre, corre, corre Usa la bengala, wey No, agarraste la bengala o no? No, no me ha dado No, wey Hay una bengala tirada, wey Dos bengalas tiradas Ahí la marqué, wey Ahí la marqué Te mandéjan acomodos Valiendo, verga, me tiraron Ahí está, luego, luego, wey Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, agárrala Usala, usala Aguántame ya, wey, eh Estoy bien pendejo, wey Me hace cuenta que Quería agarrar algo y me morí, wey Porque Te trabaste, va No, me salió el vato y me empezó a disparar, wey UAB enemigo arriba Están arriba los vatos Hay dos perforaciones Calle, calle, calle Aquí está mi hijo Lanzando carga de perforación Está tocado aquí Vamos, vamos Movimiento en esta zona Policismo, cien de ataque Sigamos alerta Acá hay una máscara, wey Encontré una máscara de gas Ya traigo Vamos juntos, wey, vámonos juntos Quedan dos, quedan tres, wey Gas acercándose Agarra el turno ya, agarra el turno acá, wey Está arriba, está arriba Deberías dirigirte a la zona segura Carga de perforación, fuera ¿Te diste? No Está arriba, está arriba Espérate, espérate, espérate No te vayas de aquí, perra ¿Dónde está el vato, wey? Está abajo el vato, wey Vamos a parar la zona, wey Vamos a parar la zona Dale, 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 dale Aventó ataque ¿Ya? Qué mal Espérate, espérate El vato está abajo, wey Está abajo, wey No Necesito suministros médicos No, muéte, tú, muéte, tú, muéte, tú Están disparando No, me chingo Tú puedes ver, están por arriba, están fuera de la zona, están tocados Ahí vas, wey, saliste Espérame, déjate los marco Espérate, no salgas Muerto, wey, muerto, muerto, muerto Ganamos a huevo, wey, ganamos Te dije que íbamos a ganarla, wey Madre, la aventé nueve, wey, de la verga Y grabé toda la pinche partida, papá Ya también Pinche nova, lo que se perdió el cabrón, wey Amor Oh ¡Los caen ahí, éle güey! ¡Oh, muy buena! Pero bueno, no se trata de mucha falta.